No tengo fortuna ninguna, tampoco la espero Yo no tengo cuando me muera ni donde caer No tengo ni perra ni tierra, tampoco la quiero Y usted pensará, vos valiente mojón de mar y piel Espere que enseguida se lo explico, no encontrará un mar que sea más rico Yo no tengo delirios de grandeza, no vivo rodeado de riqueza Ni envidio lo que no puedo tener Porque yo tengo una vieja guitarra y tengo un cuaderno Tengo una melodía amacada invierno y por cada febrero tengo un disfraz Tengo en mi casa recuerdos y fetales de mi comparsa Algunos cajonazos en la espalda Tengo un ángel de la guarda Que me empujan a regresar Tengo su sonrisa en la cuna toda la mañana Y tengo también caballero el amor verdadero durmiendo en mi cama Yo pego si lo necesito el abrazo de un padre Los besos más puros y bonitos me los da mi madre En el paraíso nací Y en el paraíso me siento el más rico del mundo entero Porque lo que tengo, porque lo que quiero Yo lo compran y el dinero